¿Qué es el cartel de Sinaloa? En el país y lo viene haciendo presencia desde hace muchísimo tiempo con lo que sabíamos de ese manejo del narcotráfico, que además, doctor Fernando, era la sociedad entre la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, por supuesto, los carteles mexicanos que intentan tener control territorial también en nuestro país. Y pues obviamente los que celebran las medidas tomadas por este gobierno, que son las de, ojo con el dato, bajar la meta de erradicación con ellos, ni lo anunció el gobierno. Bueno, entonces vamos a bajar la meta de erradicación porque recuerde que no puede haber meta de erradicación forzosa. ¿Pero es que se está haciendo alguna erradicación en alguna parte del país? ¿Hay grupos de erradicadores? ¿Se está haciendo erradicación aérea? Por supuesto que no. ¿Cuál es la meta de erradicación? Meta igual a cero. Meta igual a cero. Y el país volando en coca. Y los campesinos agobiados por este tema. Y la gente dedicándose a la coca, que es el mejor negocio del mundo. Y entonces no están produciendo comida y entonces la comida está carísima. Está cara. ¿Por qué está cara? Porque está escasa, como lo decíamos en nuestra nota editorial. ¡Qué horror! El caso es que, doctor Fernando, la meta de erradicación para el año 2023 pasó de 50.000 hectáreas, que era lo inicial. 45.000. 45.000. ¿Era la cifra de Mario? No. En 2022, la meta era de 50.000 y solamente se logró erradicar supuestamente 44.000. Y lo que anunció el director de antinarcóticos era que la meta era de 50.000 para el 2023 y quedó en 20.000 hectáreas. Eso es lo que dicen. ¿Y cuántas fueron las hectáreas resembradas? Porque es que ese es el otro tema. Hablan del 65% de resiembra en el país. Cuando usted anda en avión, anda más rápido que los que están en tierra resembrándola. Cuando usted tiene grupos de erradicadores manuales, está sometido a minas antipersonas, personas que quedan lisiadas para siempre, o muertas, o con heridas de gravedad en los ojos. Esa es la realidad. Entonces, no hay erradicación. Estamos en manos de la coca. Y estar en manos de la coca, problema agrario de mar. ¿Qué pasa con la utilización de la coca en las ollas del neurotráfico en las ciudades? Eso tiene que ver directamente con la inseguridad en Colombia. Nos están matando y nos van a seguir matando por cuenta de la cocaína. Y no se hace nada. Porque Petro resolvió que esa es una guerra perdida aquí entonces para equilibrarla. Y estamos... Yo quisiera saber cuál es el hectárea de coca que está en este momento sembrado en el país. Yo lo quisiera saber. Tendremos el dato para el mes de junio, que es cuando CIMSI revela los primeros datos de cultivos ilícitos en Colombia para el año 2022. Y pues claro, estaremos volando. Ahí sí será un récord histórico, como les gusta decir a los del gobierno. Histórico la cantidad de coca que tengamos sembrada en Colombia. Me permito leer al señor fiscal Barbosa el parágrafo segundo del artículo octavo de la ley 2272 del año anterior, mediante la cual es posible levantar órdenes de captura a personas que estén en proceso de sometimiento a la justicia, en calidad de voceros o representantes. Dice así. Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de organizaciones armadas al margen de la ley con las cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz, o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten acercamientos, conversaciones o se suscriban términos de sometimiento. Bien haría el fiscal en leer la ley. Desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali, una ciudad espectacular, que ha librado aquí una guerra, de los bandidos contra la población honorable y la población trabajadora, que es la inmensa mayoría. Si nosotros queremos recuperar a Cali, necesitamos tener un guante de hierro en mano firma, que aquí los únicos que tienen que tener miedo son ellos y no nosotros. Y si es necesario ir por ellos, casa por casa, barrio por barrio, lo haremos.